Oscar, te escuchamos. Bueno, hablamos de Bernardino Rivadavia, y como te decía, nuestra moto se instala primero cerca de lo que es hoy el Nacional Buenos Aires, y que era en su momento, cuando él estudia allí, el Colegio de San Carlos. En Rivadavia había nacido en 1780, le ponen el nombre de Bernardino porque es el santo del día, y era un franciscano, un predicador, no tiene mucho que ver con su personalidad, a veces ocurre que sí, en este caso no, lleva el nombre entonces del santo del día, fue hijo de un abogado, como él intentará ser, pero fracasa. Estamos en el Colegio de San Carlos, lo vemos entrar, sale 5 años después, a los 18 años ingresa, sale con 5 años más, a los 24 pelea en las invasiones inglesas, fue hombre de Liniers, en 1809 cuando decae Liniers, cae en desgracia, queda enfrentado ya con Moreno y con Álzaga, que era no poca cosa. Hombre vengativo Rivadavia, ¿sabes, Enrique? A diferencia de otros hombres mucho más magnánimos, es un tipo muy vengativo, eso es uno de los motivos por los cuales tampoco se lo recuerda bien, como vos me preguntabas hoy, por qué tiene tantos detractores. Para zafar de esta situación, de esta persecución política, se casa con la hija del virrey del Pino, no te olvides que estoy hablándote del 9, no del 10, 1809, un año antes de la revolución, el virrey, Mariscal, don Joaquín del Pino y Rosas. Juana del Pino es la hija, tiene varios hijos. Moreno, como te dije, no lo quería, estamos ahora cerca de Moreno, que está escribiendo contra Rivadavia, dirigiendo una nota a la audiencia. No es un escrito político en sí mismo, porque era muy joven todavía Rivadavia, encierra una dura crítica sobre su honestidad, sobre su seriedad del futuro presidente, en 1826 con la primera constitución unitaria, que fue derogada poco después, duró muy poquito. ¿Qué decía Moreno de Rivadavia? Que tenía un estudio de abogado, Rivadavia, sin serlo. Habla de este joven, lo llamativo es que tiene un año menos que él, Rivadavia, pero Moreno se creía, se sentía, mucho más grande en muchos aspectos. Y la verdad, bueno, ¿qué dice Moreno? No bancamos lo que dice. Ya usurpa el aire de los sabios sin haber frecuentado las aulas. Claro, Rivadavia salió a los 5 años del Colegio de San Carlos, no terminó los estudios y nunca fue a la universidad. El caso de la mayor parte de los miembros de la Junta de Mayo, los que no eran militares o gente del comercio, es decir, Paso, Castelli, Moreno, por supuesto, todos eran universitarios, escritores, gente destacada. Después viene Montiagudo, luces realmente del pensamiento. Todos los congresales del 16, bueno, de la Declaración de la Independencia, son autoridades intelectuales. Bueno, él a Rivadavia se lo pone en duda, dice, unas veces aparece de regidor y otras, ya acá habla de su moralidad, se presenta como un comerciante acaudalado de vastas negociaciones que ni entiende ni tiene fondos suficientes para sostener. O sea, te dice que era un embustero, un tramposo, no era capaz, mejor dicho, no era un intelectual, se vendía como tal, y era un embustero. Esa es la opinión de Moreno. Que nunca opinó bien. Nunca opinó bien, pero aparte, después tenemos problemas, porque no es solamente Moreno, porque uno puede decir, bueno, hay una adversión política de él y de Alza, que muere fusilado después, un añito después, por orden de Rivadavia. Y Moreno también termina. Y Moreno termina en el océano. En el mar, sí. Bueno, el año siguiente de haber vertido esta opinión descalificatoria de Rivadavia, de Advenediz, o de que no tiene formación, Bernardino consigue participar del Cabildo de Mayo. O sea, él entra al Cabildo de Mayo como comerciante, no se sabe bien como qué, pero entra al Cabildo de Mayo, vota la destitución del Virrey, estamos ahí viendo esto, estamos entre los chisperos y luego vamos a entrar a Rivadavia, no habla, pero tampoco habló Moreno. O sea, eso no es descalificatorio en sí mismo. Moreno incluso no estaba el día que a él lo nombra secretario. Bueno, estaba asustado Moreno. Bueno, estaba muy asustado, decía que los iban a matar a todos. Hay un cuadro de Supercasó que él está agarrándose la cabeza en la punta donde están todos los... Se la veía venir. Sí, tenía miedo que los mataran a todos, así lo dijo. Bueno. El protagonismo, como te digo, es bajo, como Moreno. Bueno, el futuro presidente después de esto fue martillero y tras la salida de Moreno, como secretario que como dijiste muere en el océano de forma bastante extraña, se cree casi con certeza que fue envenenado. Envenenado, sí. Bueno, participa Rivadavia, ustedes saben, el primer triunvirato, primero secretario de guerra, después apoderado del pueblo, que es un puesto que es para un abogado, pero tiene 360 votos. Entonces, tonto no era, eso está claro. Manejó el triunvirato Rivadavia, lo hizo centralista. Ahí comienza, yo no quiero utilizar este término, pero es lo más parecido a lo que desde entonces podríamos llamar, para entendernos el lenguaje de hoy, como la grieta. Los dos grandes grupos, ellos están por el lado del centralismo unitario. ¿El centralismo unitario se puede leer como los regímenes presidencialistas que Argentina siempre tuvo? Esa es la forma de gobierno, en realidad lo que habla es del dominio de la capital sobre el interior. Ah, ok, ok. Es en ese sentido. El centralismo viene dado por la supremacía de Buenos Aires. Supremacía de Buenos Aires sobre las provincias. Ok, la aduana, digamos. Fíjate, claro, pero fíjate cómo se manifiesta duramente en este momento, donde está el colegio de San Carlos, donde estudia Moreno, donde estudia... Sí, sí, estudian todos, sí. Estaba instalado desde 1807, la segunda invasión, el regimiento de Patricios. Bien. El regimiento de Patricios era representativo de las provincias, de la ideología de Saavedra, contrario a Moreno, que era centralista también. Bueno, ¿qué pasa? Está. En medio del triunvirato lo designan a Belgrano, que era de la misma línea de Moreno y de Rivadavia, como jefe de ese regimiento. Pero ese regimiento era una milicia, no un ejército. La milicia está integrada por voluntarios y elige sus jefes, pero a Belgrano se lo imponen. Entonces se produce lo que se va a llamar el motín de las trenzas en 1811. Los Patricios usaban una trenza que era distintiva de ese regimiento, había varios, los Patricios eran más grandes, y la anécdota cuenta que el motín se produce porque les amenazan con cortar las coletas de los Patricios. En realidad lo que pasa es que ellos se amotinan en contra de la disolución de la Junta Grande que representaba a todos los pueblos del interior. Claro. Bien. Cuando esto ocurre, se produce la sedición. Nosotros estamos ahí, vemos la represión, vemos el combate. Hay 8 muertos, 35 heridos, solo de los atacantes. Y días después, son derrotados los Patricios en 24 horas, hay 10 fusilados por orden de Rivadavia. Los Patricios eran, como te decía, milicia popular. Bueno, Rivadavia lo pone preso a Saavedra, lo envía al interior, y decían los Patricios, en la proclama, que querían que ese cuerpo se lo trate como a fieles ciudadanos libres y no como a tropas de línea, no como a un ejército. Ese era uno de sus reclamos. También se minimiza y se dice que fue por eso. Pero en realidad fue por eso porque los querían controlar y no estaban controlados. Saavedra después muere o Saavedra... No, no, Saavedra es un hombre que tiene, es uno de los más longevos de la revolución. Ajá. Rivadavia también, tiene 65 años cuando... Cuando a la época era un montón. Sí, hicieron un montón. Seguro. Bueno, ¿qué más fue, en términos generales, Rivadavia, para después encarar la segunda columna en la semana que viene? Presidente, te decía, del 26 al 27, efímero, con una constitución unitaria. Eso se ve Vicente López. En el primer timbre, todos se dijimos, ministro de guerra, de gobierno y hacienda, y manejaba todo. En 1821 al 24, gobernador, teniente del tercio de Gallegos al principio, después de la presidencia, un poco después, exiliado, muere a los 65 años en Cádiz, en España. Como te decía, padres de las luces, como lo llamaban, en la generación posterior al 80, que lo levanta, pero sin libros, sin estudios, sin artículos periodísticos. Vanidoso como pocos, por todo lo que... El no tener artículos periodísticos era algo muy negativo para la época. Y, claro, es que todos los escribían, y las memorias eran importantes. Lo que se conoce de él son cartas. Eso no quiere decir que fuera un ignorante, por Dios, no nos equivoquemos. Si uno lee los artículos de realidad, son muy interesantes. No tienen el orden intelectual que tienen el de otros grandes. Porque Montiagudo, por ejemplo, era un escritor que parecía a Rousseau-Walter. Claro. Clarísimo. O mejor. No es ello, tampoco es un ignorante, no estoy diciendo eso. Bueno, para Martín de Alza, que luego fusila, y terminamos por acá con estas últimas opiniones, que no era solo la de Moreno, dice que es un incapaz. De ninguna facultad es, a pesar de que se diga lo contrario. Ahí te está dando una idea. El padre Castañeda lo llama ya, efectivamente, sapo del diluvio. Es un tramposo. Claro. Pío IX pasa por acá antes de ser papa, y lo entrevista, y en sus memorias pone que tenía una nausea abunda y soberana solemnidad. Hubo otros ingleses, por ejemplo, que vinieron a verlo y decían que él se creía como un cortesano europeo, y que era medio ridículo por su aspecto, y todo, muy despectivos con él. Moreno, además de lo que te dije, dijo que afectaba ser grande en muchos aspectos, sobre todo en las ciencias, cuando en ninguna ha dado el primer paso. Lord Ponson me dice, este presidente sudamericano que tiene figura de Sancho Panza, pero ni la mitad del juicio de nuestro viejo amigo Sancho. Bueno, falta hablar de Baring Brothers, el primer endeudamiento nacional. Eso te va a decir. Eso te va a decir. Endeudamiento nacional. La relación de Rivadavia con los ingleses era fuertísima. Bueno, por eso. Entonces, como es un tema grande, polémico si los hay. Lo dejás para la semana que viene. Lo dejo para la semana que viene. Es uno de los estigmas de él. Y después, cuando mencioné al pasar lo de San Martín, la enemistad de él con San Martín, tiene que ver con esto. Y es la verdad histórica. Rivadavia funciona en un momento como intendente de la ciudad, siendo el alumbrado y esto y el otro, cuando el ejército de los Andes se debatía para cruzar a Chile. Ya de ahí, de antes, San Martín participa de un golpe para derrocarlo. La enemistad de ellos es muy grande. Y cuando muere Remedios, y es lo último que te digo, está muriendo Remedios, eso lo comenté ya en la columna de San Martín, San Martín quiere venir a verla, cuando estaba falleciendo, y se entera, el nombre que manejaba muy bien la inteligencia, que Rivadavia lo quiere matar. ¿Por qué? Porque era un candidato... Ahí es cuando él no entra, ¿no? ¿Cómo? Ahí es cuando él no vuelve. No, no, no. Él está en el ejército, todavía en los Andes, y quiere bajar a Buenos Aires. Pero no vuelve. No puede llegar. Claro, por eso te digo, no vuelve, no vuelve. Porque se entera que Rivadavia lo quiere seguir en el camino. Claro, claro. Y en Europa, están en un café, estaba Rivadavia, yo lo conté eso, pero es muy interesante. Entra él con dos amigos, San Martín, que era muy par, un hombre muy serio, muy tranqui, digamos, y este hombre con sus características histriónicas comienza a dar invectivas, a moverse como un cortesano francés y San Martín se pará para matarlo. Lo tienen que agarrar a dos amigos, lo quiere retar a duelo, pegarle. Yo no hubiera querido pelear con San Martín, te digo, y queda en la nada, porque él simplemente tenía tanto acumulado. Aparte de San Martín, San Martín con toda su formación europea, ¿no? Y sí, y un gran militar. Un gran militar, que el sable no tenía dibujado. ¿Qué tipo polémico está arriba? Sí, muy polémico. Vamos a hablar de Baring Brothers la próxima, si querés. Qué bueno, dale. Dale. Dale, seguro. Oscar García Maza, así pasaba con su columna de historia aquí en la otra agenda.